Gracias por ver el video. Si yo pudiera retener esa mirada, si yo pudiera regresar el tiempo atrás, diría con el alma que aquí vive el sentimiento que nos une para siempre, que no es algo de repente. Si yo pudiera confesar cuando te extraño, si soy la misma que te dio su corazón. No quiero acostumbrarme a vivir este destino sin tu amor. Sin tu amor ya no sonríe en las mañanas, sin tu amor no sé por dónde sale el sol. Y las noches están mucho más dejadas sin tu amor. Yo pudiera, te diría tantas cosas. Después de todos los silencios que perdí, yo no he cambiado tanto y mis sueños aún esperan por tu amor. Sin tu amor ya no sonríe en las mañanas, sin tu amor no sé por dónde sale el sol. Y las noches hacen mucho más lejanos. Sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor soy un malojo de recuerdos. Soy la sombra de lo que algún día fui. Sin tu amor, la habitación es un exilio de ilusiones para mí. Sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor. Sin tu amor, sin tu amor. Sin tu amor, sin tu amor. Gracias.